¡Suscríbete al canal! Y ahora estoy aquí, sin tener ni idea de dónde acabaré. ¿Qué habrá pasado aquí? Algunas preguntas no tienen buenas respuestas. Bois, averigua qué hay dentro de esas instalaciones. ¿Qué cojones es eso? Se están experimentando con ellos. No son nuestra misión. ¡Pero tenemos que hacer algo! ¡Burra! ¿Qué es esto? Un ejército de mil años necesita soldados de mil años. ¿Qué me has hecho? ¿Qué hay detrás de esa pared? ¿Qué hacéis con esa gente? Se les ha dado un propósito. ¡Pero cito! ¡Pero cito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.